David, quiero abundar en esta aclaración de lo que es sin censura, a lo que le apostamos Toño Ruiz y un servidor Vicente Serrano. Le apostamos a eso, a la no censura, a la libertad de expresión. Yo le pregunto a muchos usuarios de redes sociales, marcar desde nuestra trinchera algún error que vemos en el Presidente de la República, ¿Andrés Manuel López Obrador es golpearlo? ¿Es querer que le vaya mal? ¿Es ser igual que los otros? Yo pienso que no. ¿En qué momento también nos han querido meter en el mismo saco de mierda de aquellos que sí reciben lana por golpear al Presidente? Nuestros comentarios en los últimos dos días no han sido con la intención de golpear al Presidente, sino de darle el poder a las personas que nos ven y nos escuchan, que confían en sin censura. ¿A qué me refiero? Y esto lo he sostenido desde que ganó las elecciones el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De no darle un cheque en blanco y de ayudar a la famosa Cuarta Transformación desde nuestras trincheras. Y siempre he sostenido que el ciudadano de a pie lo que tiene que hacer es presionar, exigir, para que se cumplan las promesas de campaña y para que haya congruencia, para que haya honestidad, para que haya transparencia. Aquí nadie ha cuestionado en los últimos días la decencia y la honestidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero les quiero recordar una cosa. El Presidente es un ser humano y se puede equivocar. Y se equivoca en esta reunión en la casa de Bernardo Gómez desde mi perspectiva. Bernardo Gómez, el Vicepresidente de Televisa, en donde se reúne con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, que no está controlada por el dinero o por la política, creo que el Presidente hoy en la mañanera también se resbala al tratar de minimizar el tema y llevarlo a una situación de celos de los periodistas que lo cuestionan, que le preguntan sobre esta reunión. Hasta ahí, de los que yo sí desconfío, es de los Jared Kushners, de los Bernardo Gómez, de esos personajes sí desconfío porque ¿sabe qué? Hay circulando en estos momentos un libro que podría darnos una idea de los personajes con los que se reúne el Presidente en una residencia privada, en una casa, y de la calaña de personajes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente llama amigos. A eso voy. Espero que quede claro y no tenga que volver a contestarle a todas las personas a las que leo, a todos los leo, no a todos les contesto, pero a todos los leo, que nos han querido llamar golpeadores de López Obrador. Y si en determinado momento hay personas que más allá de periodistas nos consideran los famosos youtubers de izquierda, le quiero recordar a usted que la izquierda también significa, o el ser progresista también significa, de alguna manera ser contestatario, ser incisivo, ser preguntón, no quedarse con la verdad oficial, déjenos hacer nuestra chichamba. Si ustedes ya tienen años o meses o días viendo sin censura, saben que aquí no tenemos intención política, ni siquiera lo hacemos como lo hacían algunos medios en sexenios anteriores, de golpear para que nos den. Golpeaban para sacarle al gobierno lana. Nosotros no. Aquí estamos orgullosos de poderle ver de frente a usted y con mucho cariño y mucho respeto decirle aquí no somos como los demás, o aquí no somos iguales. Por eso he tenido los pantalones para decírselo en las mañaneras al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos dé la lista de los verdaderos chayoteros del sexenio anterior, para que usted pueda definir quiénes son verdaderamente los malos de la película, o los que eran los malos de la película, para que no nos quieran meter a nosotros en el mismo saco. Mi querido Toño, espero que la aclaración, otra aclaración más, lleve a nuestra gente a dejarnos chambear. Porque, ¿cómo nadie se queja? Cuando decimos, puta qué chingón Andrés Manuel, el presidente que se para a tomarse agüita de coco a la orilla del camino, o cuando tiene la sensibilidad para visitar a los damnificados en Nayarit, como no lo hizo Enrique Peña Nieto, o qué pantalones para ir desnudándolos, exhibiéndolos a todos en las mañaneras. Ahí sí nadie dice nada, ¿no? Bueno, pues que quede claro, nuevamente, que nosotros somos periodistas. Toño, te escucho. Vicente, público consentidor, quiero comentarles algo rápidamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida. Y la mayoría de sus instituciones, pues, se tornaron en un, vamos, un ato de corrupción. No importaba si era un bloque soviético o un bloque democrático, capitalista. Muchos países se enfrentaron a la corrupción durante un par de décadas. Entre estos, todos los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, se enfrentaron a verdaderos problemas de corrupción. Pero de pronto, estos gobiernos escandinavos comenzaron a apostarle por la libertad de expresión, comenzaron a apostarle por los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación y la importancia de los periodistas independientes, de la prensa libre, para señalar lo malo que estaba ocurriendo. Y lo bueno también, para concientizar a la gente y hacer que las cosas funcionaran. Hoy hablamos de un Suecia, de un Noruega, de un Dinamarca, con una absoluta apertura a los medios de comunicación libres e independientes. Y esos tres países son los que tienen los mayores niveles de desarrollo económico del mundo. En estos momentos en México, en efecto, tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno que se dice progresista. Y un gobierno que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tiene mayoría. Que en el Poder Ejecutivo, pues está el presidente. El presidente también es de esa tendencia progresista. Es necesario, absolutamente necesario, que los medios de comunicación independientes, la prensa libre, los que siempre hemos sido prensa libre, los periodistas independientes, los periodistas libres, estemos con el dedo en el renglón por cualquier cosa que pase. Y déjeme comentarle cuál es el código de ética de sin censura. Es sin censura. Es hablar completamente de forma imparcial, con la subjetividad de nuestros comentarios, con nuestras críticas, pero de forma imparcial, sin importar que se trate ya sea de Andrés Manuel López Obrador o de Enrique Peña Nieto. Ambos tienen que estar en tela de juicio, porque uno fue gobernante y el otro está gobernando en estos momentos. Ambos, vamos, estoy haciendo el comparativo para que usted se dé cuenta, son parte de esta, pues la crítica, el análisis periodístico. Para ambos tiene que haber algún tipo de análisis. Y lo que pasa ayer, déjeme terminar con lo del código de ética periodística que tenemos aquí en sin censura. En segundo lugar, nos aplicamos completamente al rigor periodístico. Ayer se lo mostramos, le mostramos las imágenes, los sonidos de la mañanera en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó de viva voz que se reunió con el yerno de Donald Trump y Jared Kushner en la casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. Él lo aceptó. Ahí está el dato. Usted lo tiene. El rigor periodístico se cumplió. ¿Usted verdaderamente esperaba que nos quedáramos callados al respecto? ¿Qué fue lo que usted pensó? Quedamos, tal vez ayer, con algunos, lo platicamos en redes sociales, que lo íbamos a reflexionar. ¿Qué fue lo que le nació a usted de todo esto? ¿Qué le dijo a usted su espíritu crítico? Y otra cosa importante, Toño, nos pueden tachar de todo, menos de incongruentes. Toño Ruiz y este servidor a través de Sin Censura, hemos dicho desde el primer día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el grupo consejero empresarial que incluye nombres como Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir, El Chicho, El Chido, de Imagen TV y de Excelsior, que nosotros no estábamos convencidos y que podría significarle incluso a Andrés Manuel López Obrador la posibilidad del conflicto de interés. Por eso yo le digo que soy tan crítico de la reunión de Andrés Manuel López Obrador en la casa de Bernardo Gómez con Jared Kushner. Y por eso sostengo, porque yo lo que digo con la boca lo sostengo con los pantalones, sostengo que hay que votar en contra de este grupo empresarial asesor que aglutina a los más poderosos y ricos de México porque no los queremos asesorando al presidente, porque no los queremos tan cerquita al presidente. ¿No les ha quedado claro? Es más, nos lo va a agradecer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así como muchos vamos a votar a favor de enjuiciar, millones vamos a votar a favor de enjuiciar a los expresidentes, ojalá que millones entiendan que si votamos en contra de este grupo asesor empresarial, le estamos haciendo un favor al presidente Andrés Manuel López Obrador y le vamos a quitar a los lobos de su alrededor. Mi querido Toño. Totalmente de acuerdo. Vamos, o sea, estos son parteaguas que podemos tener nosotros para avanzar en esta, como él le llama, la Cuarta Transformación de México. Tenemos una vez más, los mexicanos, una oportunidad de cambiar las cosas. Y yo mencionaba en un principio el caso de Europa, porque verdaderamente quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Y véanlos ahora, se levantaron todos, la mayoría, no gran parte de Europa del Este, pero la gran mayoría se levantaron y hoy, pues vamos, son potencias esos países, países pequeños. Nosotros como mexicanos, con, vamos, una extensión territorial fantástica, con todos los recursos que tenemos, con la gente tan fuerte y trabajadora que existen en ese país, en México, por supuesto que tenemos la sartén por el mango en el caso del progreso. Y si queremos progreso, así como lo obtuvieron esos países, como lo obtuvo Noruega, Dinamarca, Suecia, si queremos ese progreso, necesitamos estar abiertos con ese espíritu crítico a cualquier tipo de, valga la redundancia, crítica. Los gobiernos tienen que ser analizados por, no solo por nosotros los periodistas, sino por usted. Usted tiene que estar al pendiente de todo esto en caso de que quiera, que México en verdad llegue a esa Cuarta Transformación, que México llegue verdaderamente a ese progreso. Aquellos personas, si usted que me está viendo y escuchando era de los que me aplaudía por fomentarle la madre a Peña Nieto, y creo que lo hacía con justa razón, y hoy me critica por dar mi opinión y decir que se equivoca Andrés Manuel López Obrador, le pido por favor que me deje hacer la chamba. Denme la independencia y la libertad para expresarme como hasta el momento lo he hecho. Y les prometo que siempre habrá honestidad, transparencia, lo que significa sin censura para ustedes.